Aquí estamos en la exposición de Diana Riescolin. En esta oportunidad, Dama Roja vestida de verde. Acá lo tienes al otro, todos ellos inspirados en la tierra que le dio nacer, estamos hablando de la zona de Ocayali, específicamente muy cerca a Pucay, en este puerto ya lo ha matizado con un trabajo que es donde ha recreado sus hojas, un proceso muy interesante. Lo transporto pues a la zona donde tenemos acá, a un grupo de jovencitas que está basada de una fotografía que corresponde a la época de, acá lo tiene, unos 30 años atrás, un desfile muy regular y muy común en nuestro Perú por las épocas de 28 de julio, celebrando las fiestas patrias. Ellas están en un renacer, en un salir de esa tierra que le dio nacer, que es la tierra colorada o la tierra roja, según lo que significa tanto en quechua o en el shipiú. al fondo tenemos a las vasijas, muy representativas correspondientes pues, tratando en su sutileza de expresar de esta forma a la madre que refleja tierra, que desarrolla tierra y que busca pues de emocionar a todos con ríos. Están viniendo algunas personas a deleitarse desde su creación. Estamos pues en el Centro Cultural de San Isidro.